me contesto en el comentario asi tu te aguitaste y dijiste los tres cosillas ahi no? yo lo que tengo que decirle mire aqui estoy solito vengo solito sin nadie y lo que digo asi no tengo que decirle a nadie mas por las redes no a usted se lo digo porque le dan seguimiento a todo eso bien machin de que? de entrevistas de Jose Torres yo no he hecho una entrevista sobre usted no 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 mía pues osea de ustedes yo no pero ahi me llevan a mi entre las patas no pero es que usted hizo el comentario equivocado y lo que pasa es que como yo no me defiendo como yo no le entro y no puedo toda la gente esta tirandome con todo tiene que haber un momento que yo me tenga que defender o algo pero entonces si yo soy vividor digamelo a mi no 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 yo te dije a ti le dijo a alguien mas que de la familia ribera somos vividores jamas en la vida entonces mire ahorita bajando el escenario le enseño los comentarios y me dice si usted lo escribió y mire de huevos si se equivoco y dijo algo en un arrancon no mas cada vez que compa en la calle eso de vividores yo te lo estoy diciendo de hombre a hombre yo no lo dije y de la pasada por los huevos eso si lo contesté lo contesté a el que nos pasaba a nosotros por los huevos lo contesté a el pero se lo contesté a el si me entiendes pero refiriéndose a mi todos los comentarios que están ahí están friega y friega y friega con uno que voy a hacer arreglese con ellos viejo a mi no me involucren eso se lo me lo le dije a el espera tu venga por acá pues a ti se le nota el miedo como a 10 kilómetros de distancia wey no mames eso te pasa por andar abriendo el hocico a lo pendejo y como que no es tu cuenta wey si esta verificada cabron no mames no mames y luego que tienen que ver las entrevistas de ellos ellos no han dado entrevistas de ti wey ellos ya tienen fama ellos no necesitan colgarse de ti tu eres el que te quisiste colgar hablando mal de ellos pero ahora si wey te encontraste un wey que tiene un chingo de huevos cabron y nada mas te gusta estar hablando a lo pendejo a ver si ahora si te fijas antes de abrir el hocico pendejo